hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy para todas las personas nuevas que están entrando aquí en el canal y en el día de hoy estoy súper contenta de enseñarles todas las manualidades y decoraciones que hemos hecho en esta temporada así que bienvenidos al house tour de navidad vamos a comenzar aquí en la parte de enfrente en el jardín por acá tengo dos venaditos lo más de simpáticos uno mueve la cabeza para los lados el otro para arriba y para abajo tengo también un farolito que él alumbra en la parte de arriba pero le puse también lucecitas alrededor y pusimos unas esferas súper preciosas en la parte de abajo para que iluminarán también de todas maneras yo se los voy a enseñar de noche para que ustedes vean cómo alumbramos también la parte del techo y algunos lugares también en el jardín aquí en esta parte de la entrada pero en el frente también hice algunas decoraciones una villa lo más de preciosa aquí estuve poniendo lucecitas las casitas en color blanco pusimos un anuncio de navidad también puse dos pinitos lo más de lindos uno aquí en una maceta el otro en la parte de acá en el piso y aquí en la parte de las puertas pues las decoraciones navideñas que no quise hacer coronas sino son como unas ramitas así que caen lo más de lindas ahora sí pasen adelante aquí en esta parte que es la entrada de la casa nosotros queríamos que cuando entráramos hubiese una decoración bonita elegante y se nos ocurrió la idea de poner este espejo que no es un cuadro está pegado en la pared y también el marco es pegado en la pared esto fue uno de los primeros proyectos que hicimos aquí en la casa cuando nos mudamos y es una parte muy significativa para nosotros aquí pusimos unas pinitos bien lindos este mueble me encanta porque es un estilo así como contemporáneo pero a la vez es moderno aquí pusimos un arreglito floral súper sencillo con unas noche buenas dos renitos lo más de lindos aquí en dos diferentes colores vamos a continuar aquí en la parte de la sala y aquí en la sala pusimos aquí en la mesa de centro unos libros y para darle el toque así más navideño dos esferitas con la piñita de pino pero en realidad pueden usar no tienen que ser libros de navidad estos son de navidad pero pueden ser libros de diseñador normales cualquiera y ya poniéndole esas esferas ya le das el toque navideño un renito me encantan los renitos los pinos no tengo así como un tema en sí para poner decoraciones sino que me encanta pues poner cositas navideñas que sean así como muy festivas de la navidad estos pinitos que hicimos aquí en el canal también sobre esta bandeja y un follaje aquí en la parte de abajo una decoración súper sencilla muy fácil para que ustedes la tengan en cuenta para el próximo año o si están decorando ahora también aquí en la parte del sofá puse dos cojincitos rojos y otros así como con lentejuelas para que le diera también un poquitito de elegancia estos pinitos que ven aquí que son unos pinos de esfera como unos árboles alternativos se los hice aquí en el canal fue súper simple y la verdad que a mí me encantaron y yo sé que a muchos de ustedes también porque me hicieron muchos comentarios lindos gracias por eso aquí en la parte de la chimenea es uno de mis áreas favoritas porque cuando la encendemos da como el toque así como muy de hogar muy familiar y me encanta esta área porque aquí no hay televisión entonces aquí nos sentamos a tomar el cafecito con mi esposo y como que está muy uno el tú a tú con la con las visitas y todo entonces aquí quise poner así follaje pero que fuera verde que no fuera así como nevado este año no puse muchas cositas nevadas porque quería lucir más el verde así verde olivo verde pues natural aquí encima de la chimenea pusimos dos pinitos en color rojo que también los decoramos acá en el canal un reno en color dorado y también unas esferitas por el otro lado de la esquina puse unos candelabros con unas velas en color rojo que tienen brillante este año este es nuestro árbol de navidad que también es en color verdecito olivo no más no está nevado ni nada de eso pero hay algo muy especial que puse acá porque algunos de mis seguidores aquí en el canal saben que perdimos a nuestro perrito por acá atrás le pusimos un mensaje lo más de precioso y estoy recordándolo a él las huellitas de él así que lo puse aquí al frente y solamente lo decoré con puras esferas doradas rojas y muchas ramitas alrededor no le puse cinta listones mallas nada de eso tampoco le puse faldita este año sino que usé el collar que se le pone a los árboles y quedó súper lindo a mí me encantó muchísimo cuénteme aquí en los comentarios que te ha parecido el vídeo hasta ahora se me olvidaba contarles que por acá abajo puse unas como unos destellos de luz lo más de lindo que parecen como así como una un tutu una faldita y se ve lo más de coqueto el árbol este lado de acá agrandamos amigos la sala y estamos muy contentos porque aquí era el comedor entonces quisimos agrandarlo aunque más adelante tenemos una idea en esta área de todas maneras aprovechamos ahora y pusimos estas sillas con cojines rojos para que se viera muy festivo y es muy especial esta área porque aquí está el nacimiento que tiene lucecitas lo más de lindo y es un nacimiento pues moderno de acrílico muy bonito y para darle un toquecito así como rojo puse un pino en la parte de abajo arriba no quise ponerlo porque quería pues que fuera todo del mismo color vamos a continuar aquí en el corazón de la casa que es la cocina el lugar favorito de mi esposo y por qué no decirlo mío también y yo sé que de muchos de ustedes también en esta área pasa magia como en la estación del café que aquí en la estación del café puse ese anuncio lo más de lindo que dice feliz navidad aquí tenemos el azúcar el café y me encanta porque tenemos aquí una repisita donde tengo miran esta preciosura esto es súper cute me encantó es una casita que alumbra lo más de precioso está muy muy linda y toda elegante porque tiene brillantico esta parte tiene lucecitas y acá pusimos estos bastoncitos que son para el chocolate esto también me pareció precioso estos son las cucharitas y los tenedores para la fruta para el postre pero tienen una decoración navideña en la parte de arriba que me pareció súper simpático bien bonito por acá por ese lado el servilletero aquí en esta parte casi siempre trato todos los años de poner una vajilla roja si decoro con rojo ya te llevo tres años decorando con rojo así como muy tradicional pero quería enseñarle porque estos platitos son de navidad súper hermosos les tratamos pues de usarlos de todas maneras yo les recomiendo que si ustedes quieren invertir en una vajilla así roja que no sea como navideña porque porque esto es lo pueden usar durante todo el año vamos para este otro lado esto sí que me enamoró muchachos porque aquí está esta tacita que ya la hemos usado varias veces con mi esposo para el chocolatito en este tiempo es hace frío un chocolatito para el desayuno o de pronto en la noche y es el cuerpito de santa claus por acá pues tengo la batidora ya saben para hacer las recetas así las galletitas y todo eso y también conseguí precisamente ayer estos contenedores porque estamos haciendo galletitas para la familia para los amigos entonces se los voy a dar ahí para la parte de arriba del refrigerador puse un centro de mesa que también lo hicimos acá en el canal súper lindo con unas esferas que van pegadas realmente a la base esta que hicimos y ya arriba le puse unas velitas y un poquitito de follaje por aquí en esta parte que es un rinconcito lo más de lindo solamente tengo un cuadro y todas las veces pues decoró con los cojines de diferente manera le puse este año esta cobijita en color rojo para que se viera así como muy navideño también aquí en la cocina tengo unas repisas y en la de arriba puse un libro que en realidad es una cajita como para guardar cosas adentro solamente es como imitación libro pero si es de navidad dice merry christmas en el estante de abajo puse una taza que tiene un gorrito de santa claus es la tapa todo es en cerámica y un carrito que es una camioneta lo más de linda y le puse en la parte de atrás unas esferas para que se viera así como muy navideño ahora vamos a continuar en otra área que ha sido una de mis favoritas también porque la transformamos este año y quisimos hacer el comedor así como moderno elegante la verdad que estamos súper contentos porque le quisimos dar una pared de acento bonita elegante diferente a la que habíamos hecho en la sala entonces esta es la decoración como centro de mesa que quise poner este año follaje quería algo rojo así que puse cerecitas nochebuenas también puse unas esferitas puse unos jarrones que son en color rojo pero se puede ver a través del jarrón así que puedes poner unas velitas eléctricas para que se vea aún más bonito más romántico pero a la vez que se viera navideño con dos candelabros y unas velitas en color rojo por aquí puse el jarrón igual con un arreglo floral navideño bonito a este lado este renito que tiene unas esferas en dorado también muy lindo para darle así el toque elegante aquí al comedor esto me ha enamorado son unas florecitas unas rosas que son en foam no son naturales pero lucen muy reales estas las conseguí por amazon yo voy a tratar de conseguirles el enlace para dejárselos acá abajito porque me preguntaron mucho por eso en el video que hicimos de la decoración del comedor me pareció esto súper lindo y aparte que lo puedes usar para San Valentín para una cena romántica o una decoración en la habitación algo más que quería que ustedes vieran aquí en el comedor era la alfombra esta alfombra la conseguí en la tienda Ross pero quería un color así neutral y tenía desde hace mucho tiempo deseos de poner alfombra en la parte del comedor creo que esto le dio un toque también muy bonito muy elegante en esta área como muchos saben este año solamente decoré el primer piso no decoré mi habitación ni nada de eso por acá en el baño la decoración es minimalista pero si puse aquí en la parte del lavamanos puse dos pinitos que estos son como en espejo y tienen un marco en color dorado y en la bandeja donde están los cuties y la pompita del jabón solamente puse ahí unas esferas en rojo y dorado arriba del lavamanos tengo como un nicho en esa parte puse un renito en color dorado y unas esferas rojas con unos pinitos de piña pequeños en la toallita también con unas cerecitas navideñas en la pared yo tenía anteriormente un cuadro que habíamos hecho aquí en el canal pero lo cambié por este que este es como más en color cremita en realidad es como en blanco y negro y tiene las casillas de teléfono en color rojo ese cuadro me encanta mucho y listo amigos ahí ya no más vamos a continuar aquí en la sala de televisión aquí sí decoré porque aquí mantenemos mucho en las noches disfrutamos mucho esta área para ver ya saben noticias y pues series documentales que uno ve los dos cojincitos blancos yo ya los tenía puse un cojín navideño que dice merry christmas también en la parte de acá yo no tengo mesita de centro sino tengo esto que son los ottoman allí puedes almacenar cosas pero también tú los puedes mover para poder subir los pies aquí quise poner precisamente como estamos a veces usándolo entonces es mucho más fácil uno quitar la bandeja puse la bandeja con esferas este arreglito con follaje no más puse una cajita que es una cajita de regalo y el regalo más precioso que el señor nos ha dado a nosotros han sido nuestros hijos por eso quise ponerla ahí aquí en la mesita del televisor puse estos candelabros de esfera de navidad esto lo hicimos aquí en el canal creo que hace como unos dos años y aquí solamente es un jarrón que rellene con esferitas y puras pinitas de pino vamos a continuar por acá ya saben en este lado yo tengo las luces y tengo pues con las cosas que yo grabo pero aquí puse esta escalera que esta me la hizo mi esposo y estas cobijitas las he mantenido pues para otoño las mantuve y ahora no las quité solamente colgué esto que son unos patines de hielo con los cordones en color rojo también estas las hemos estado usando para tomarnos fotos en el árbol y eso entonces solamente las puse ahí bueno amigos espero que les haya gustado mucho el vídeo ya saben que compartimos con mucho cariño aquí en el canal recuerda suscribirte regalarme un like para que no te pierdas los vídeos que comparto cada semana les deseo feliz navidad y recuerden que la navidad no son decoraciones regalos sino amor perdón ya saben que los momentos en familia son el mejor regalo para nuestros seres queridos así es de que bendiciones a todos y nos estamos viendo en un siguiente vídeo chao chao y